Música Evitar la conducción luego de consumir alcohol y celebrar responsablemente fue parte de las recomendaciones de Senda a la comunidad para este fin de semana largo. Un llamado a la prudencia y responsabilidad de los conductores realizó Senda en conjunto con la Gobernación Provincial de Arica, el Cereme de Transporte y Telecomunicaciones y Carabineros de Chile, en el marco del fin de semana largo con el propósito de evitar accidentes de tránsito por consumo de alcohol. Efectivamente estamos a puertas de un nuevo fin de semana largo y la misión que tenemos como gobierno es la prevención, la prevención ante los accidentes de tránsito. Tenemos una tasa muy alta de accidentes de tránsito provocados por el consumo de alcohol y por el consumo de droga, también por la baja cultura peatonal que existe. Por lo tanto hacemos un llamado a no consumir alcohol en este fin de semana largo si van a salir, van a conducir y en realidad hacer un llamado a que los esperen en casa. Las familias los están esperando, necesitan la unión y la prevención en todo este ámbito. Tenemos la colaboración de Carabineros, Cereme de Transporte y sobre todo en esta larga lucha en contra de las drogas y el alcohol por parte del Senda. Bueno, esto tiene un objetivo claro. Diversas entidades de gobierno encabezadas por la gobernación, Cereme de Transporte y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile y Senda, estamos trabajando mancomunadamente para sensibilizar a la comunidad por los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. ¿Esto por qué? Porque resulta que uno de cada 10 accidentes de tránsito son producidos por el alcohol. Cuando hay consumo de alcohol estos están generalmente asociados a consecuencias fatales. Nosotros queremos cuidar a nuestra comunidad, contarle por eso estamos nosotros en operativos como el control cero, con la ambulancia que hacemos un trabajo mancomunado acá con la Cereme de Transporte, con Carabineros, en el cual hemos dado en los últimos 6 años, desde el 2012, de tener 22 personas cada vez que se controlaba, 22% estaba bajo la influencia del alcohol, hemos rebajado un 3% las personas que se controlan. Estamos realizando acciones que tienen sentido y que impactan en la comunidad, pero esto no se queda solo en el control. La jornada de hoy nos convoca a también trabajar con las escuelas de manejo, entendiendo que un eje de esto también es la educación y la formación de las futuras personas que van a estar conduciendo vehículos en nuestra ciudad. Por lo tanto, el objetivo como región no solo es cuidarlos, que es nuestro trabajo, es nuestro deber, sino también invitar a cuidarse. No podemos hacer nada si nuestra comunidad no toma conciencia y para eso estamos. Asimismo, el Cereme de Transporte y Telecomunicaciones, Alfredo Araya, recordó que en los últimos años, 4 de cada 10 fallecidos en accidentes de tránsito por alcohol son peatones o ciclistas. El mensaje de nuestro ministerio es a la convivencia vial. Hoy día, en Arica, tenemos que convivir en forma moderada, en forma ordenada y con respeto todos los habitantes y toda la forma de transporte, vale decir, peatones, ciclistas, automovilistas, transporte mayor, transporte público, para que todos tengamos una mejor vía, una calidad de vía, como esperamos de parte de este gobierno. Bueno, efectivamente, aquí nuestras autoridades, conjuntamente con Carabineros, estamos haciendo un llamado a la prevención con motivo del fin de semana largo que ya se avecina. Este esfuerzo que realizan las instituciones, que realizan nuestra autoridad, no sirve de nada si no tenemos la cooperación de la ciudadanía, el llamado a la responsabilidad de la gente, la responsabilidad de los usuarios de las vías, tanto el peatón, el conductor y el ciclista, cada cual tiene derechos que tiene que hacerse cargo en las vías. El respeto mutuo es sumamente importante y, por supuesto, el respeto a la señalización y a las normas del tránsito. El año pasado, en este periodo, no tuvimos accidentes de tránsito y espero que este año tampoco lo tengamos. Pero también señalar que el año pasado, en todo el año, tuvimos 14 víctimas fatales en accidentes de tránsito y ya este año llevamos 12 en lo que ha ocurrido el año. Por lo tanto, la idea es que no sigamos teniendo víctimas fatales y para eso el llamado es a las personas a respetar y respetarse mutuamente, respetar la norma del tránsito para que podamos tener un fin de semana largo, que sea algo agradable y no tener que estar lamentándonos finalmente. El llamado es a que todos y todas nos hagamos parte de la solución, a no conducir ni dejar que otros conduzcan si han bebido, a no transitar por la vía pública si han consumido alcohol en exceso, a prevenir y conversar con nuestros hijos, con nuestras familias, sobre las graves consecuencias de consumir alcohol. Hasta aquí las noticias. Les esperamos en este mismo horario el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. ¡Gracias!